Y vamos a otros temas, mire, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, el general de división, José Ángel García Elizalde, habló de la importancia del colegio militar. Dijo que esta institución seguirá formando cadetes con honor, valor y dignidad. También destacó el prestigio del colegio a 200 años ya de su fundación. La educación, que se imparte ahí, obedece a tres ejes fundamentales. La preparación académica, de cultura general, cultura militar. La formación militar en un ambiente de disciplina y la ética.